Vamos a ver cómo vieron los hinchas el gol, el primer gol, primero la jugada de Carrillo. No, ese es el primero de Paolo Guerrero. Ese es el primero de Paolo Guerrero, mira. Blanquirrojo. Blanquirrojo de principio a fin. Cuando yo vi las imágenes de la transmisión del estadio... ¿Qué pensás, que estás en el estadio nacional? No, es que... A Santicucho suba. Sí, matúte bien, o sea, aparte todo es con la camiseta blanquirroja, o sea, es un lugar alejado de Suiza, que es un país pequeño, pero hay que viajar hasta allá, la frontera austria con Suiza, hay que ir hasta allá, desde Italia, desde España. Incluso, como a los peruanos nos pasa siempre de todo, a la gente que venía de Italia los estafaron con tres buses que ellos iban a traer, los tres Pullman, los estafaron, salieron tarde, llegaron sobre la hora, pero igual se dieron cita, estuvieron ahí las 25 mil almas en el estadio San Galén, en Kibur Park de San Galén en Suiza. Ah, los buses nunca llegaron. Sí, tú sabes que a veces nos pasa de todo, hay unos problemas. Además, había tantos hinchas que primero fueron a ver la concentración ayer de Perú, que se quedaron a dormir seguramente en sus carros, ahí en las calles, de ese pueblito donde concentra Perú en Austria, ahí frente a los Alpes, de esa zona de Europa. Es cruz. Y al día siguiente todos han querido regresar con la selección al estadio en caravana, en procesión, y colapsó la frontera. Colapsó la frontera que es totalmente tranquila, pasa un carro, uno a las 500 y pasaron 25 mil de golpe. Y por eso la selección no llegaba al estadio. Esta es la imagen del segundo gol de Paolo Guerrero, el tercero de Perú, no vivido por los hinchas, ¿no? Mira la algarabía, Omar, de los hinchas de gritar, poder gritar desde el viejo continente, del otro lado del mundo, un gol de tu selección que de repente no lo habías visto. Tú, en directo, ver a tu selección en un lugar alejado entre tu corazón, de tu vida, de tu tierra, te fuiste a buscar el futuro, a buscar sacar a tus mil adelante y estar ahí, viendo a pura, además a puertas de un mundial después de 36 años, eso no tiene precio. Cualquier sacrificio había que hacer. Y la ilusión aumenta, ¿no? Venga, aumenta la ilusión de lo que se viene, ¿no? Uno a veces quiere mantener la mesura, pero cuando ve estas cosas, se contagia. Si bien es cierto, falta mucho. Nos toca Dinamarca, nos toca Francia, nos toca Australia, pero todo lo que se nos viene, hay que ir allá abajo. Tenemos que dejar aflorar este momento. Que aflore, que en el gol de André Carrillo, desde la tribuna de los hinchas peruanos, gritando el primer gol de la selección nacional. La última fila. Sí, la cazuela. Pero ahí está también los hinchas peruanos, vibrando con el golazo de zurda de André Carrillo. Golazo, señores de Carrillo, hoy día. Ahí está. Mira la felicidad. Imagínate los goles de peruanos mundial, que tenemos que ir, lo que va a ser, también el mundial de Rusia. No, sin duda, va a ser una mejora ahí. No quiero imaginar, no. Se aprovecha, agarra a bandón y la besa. No, imagínate. Mira, toda esa gente maravillosa, estos paisanos en diferentes partes de Europa, que han hecho el sacrificio, que trabajan 10 horas al día, algunos más, y que han ido hasta allá, como sea, para estar con la selección, pero no se merecían esto y más. Y aparte de la cancha también jugó a favor de Perúa. Ojo, está bien mojadita. Sí, se revaloró la parte izquierda, pero se caía en el diario. Se apareció nuestro. Juego nuestro, digo, no. Qué moral. Juego de ellos. Juego de ellos. Todos tenemos un poquito de ese ADN. Tremenda fiesta, sin duda. Tremenda fiesta. Siguen llegando imágenes y más imágenes desde Suiza. Estaremos informando qué pasa. Gracias.